Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a los, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todo mal.